Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos yo aquí, su amiga Sobbir. El día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Uncharted The Race Deception, Uncharted 3. Vamos a ver si encontramos algo por aquí, porque veo como que se puede revisar. Y después de haber sobrevivido a todo el castillo, nos vinimos a Arabia, supongo que es Arabia o algo así. Y andamos buscando una investigación histórica para saber un poquito más de todo, de lo que es el Atlántida y las arenas que andamos buscando. Así que vamos a continuar. Puede ser que es por aquí. Si estás intentando seguir el rastro de Francis Drake, deberíamos ir hacia el barrio viejo. Entonces, ¿esta es la zona nueva? Bueno, todo es relativo. La ciudad fue fundada hace al menos 3.000 años. ¡Loco! Perfecto, marca el camino. Ah, se agarra la pared. Muy bien, mira. ¿Ves esa torre allá arriba? Allí es donde comienza el barrio viejo. Necesitamos llegar hasta ahí. ¡Rayos! Sí, ¿por qué? Pero siento que no va a ser tan fácil como piensas. Entonces, chicos, sean bienvenidos. Vamos a continuar un poquito con la... Vamos a continuar un poquito más con la historia. Me encantan las frutas porque son... Son bien cuadradas. O sea, no es signo... ¿Qué hay aquí? Ah. Con que escondiendo cosas. Avancemos. Salam. Adiós, salamito. Muy bien, ahora compórtense, por favor. Sí, señora. No, en serio. La policía patrulla por todos lados. Y no debemos levantar ningún tipo de sospecha. Entendido. Cortaremos por el mercado. ¿Por qué siento que Nate no va a guardar la compostura? Impresente. Una laga. Uy, uy. Ey, señor, véndame. Véndame unos recuerditos. Mira, bien, interesante. Ya estoy haciendo mi desastre, ¿no te digo? Y como veo, no voy a poder cruzar por ahí. Sí, me lo imaginé. Bien, parece que bloquearon la calle. Veré qué puedo hacer. Quédense aquí. Samahoni. Ella aún lo lleva puesta. Oh, sí. Parece que ayuda en este lugar del mundo. ¿Qué significa eso? No lo sé. ¿Entonces? De acuerdo, no está bien. No van a dejar que pase nadie. Ey, intentemos por aquí. Conozco otro camino. Ey, muévanse, caracucho. Ahí, ra, ra, ra. Quiebra la cabeza y se acabó el problema. Vale, vámonos. Salam, salim, salón. El brujo me va a aparecer por todo el calzón. Salam, salim, salón. El brujo me va a aparecer por todo el calzón. Vale, vamos. ¿Y ahora? No, pues llora. Mierda, está bloqueado. El relativo. Ok. Chota, chota, chota. Qué suerte que estás con nosotros. Sí, de veras. Muy bien, aquí arriba. No me gusta el lugar demasiado abierto. ¿Juguetes? Ah, genial. Más policías. Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí. Vamos a tener que encontrar otro camino. Vale. ¿Por qué presiento que ya sé hacia dónde va esto? Ey, aquí arriba. Tiene que haber otra manera de pasar. Vamos, sígueme. Seguirte nunca es buena idea, el rey. ¿Están bien ustedes dos? Sí, en camino. Bueno, mientras ellos se apuren. Vale, ya puedo. Ok, ya puedo hacer mi desastre. Me lo llevo. Quita, 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 Sally. A ver, chicos. ¿Eh? Uy, bien interesante el vasotear. Recordemos, antes de continuar aquí, chicos, los árabes son muy delicados con su cultura, así que tengan mucho cuidado. Metan sus pies, sus manos dentro del vehículo y agárrense muy bien en el cinturón. Porque esto se va a descontrolar. Ya os dije. Rayos, ¿cómo construía casa hasta acá arriba? Tienen como 25 pisos esta cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué presento que vamos a estar en ese avión dentro de poco? Bien, mira, allí abajo. Esas construcciones deberían tener cientos de años ya cuando Francis Drake estaba vivo. Claro. Bien pensado. Mira, mira, mira. Nate. Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cater. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Charlie? ¿Cater? No hay tiempo. ¿Sally puede explicar todo? Espera un minuto. Te veo allí abajo. ¿Por qué siempre todo termina así? Vale, vamos. Vale, ya bajamos. Vamos hacia donde está Talbot. Vale. A ver, Talbito. ¿Qué nos tienes escondido? Qué mierda, lo sabía. No pudiste dejar, ¿verdad? Ven aquí. No perdimos todo. ¡Elimínenlo! Ok. Hola, chicos. Hola, muchachos. No me toques. Negro mierdoso. Sácate. Ven acá. Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Cómo? ¿Cómo que va? Ahora tú, sácate. Toma. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame! Estúpido gordo. No me dejó matar al otro. Ahora sí, cabrón. Me ganaste hace rato por el otro. Porque voy a matar al otro y no matarte a ti primero. ¡Quítate, quítate! No, lo siento. Ven acá. Potter era más fuerte que tú, cabrón. Y sigue. Sáquese. Ahora tú, sáquese. ¿Quién sigue? A todos los tengo. Bueno, vámonos. Me lo llevo. Cur, 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 cur. Vamos, por aquí. Me lo llevo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Por qué siempre es hacia abajo? Vale. Empiezan los disparos. ¿Quién sigue? ¿Qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba trabajando con nosotros en esto. Espera, estaba. No está muerto. No, no. Él y Chloe. ¿Chloe también? Sí, pero ambos se retiraron cuando Cutter se quebró la pierna. Se quebró una pierna. Suerte que no se rompió la maldita cabeza con una caída así. Está bien. Claro que entre eso y morir chamuscado, yo también hubiera saltado. Eso no ayuda. Muy bien, entonces, ¿qué están buscando realmente? Esto. Ok. no voy a bajar allí con las manos vacías de hablar con el vendedor de alfombras que pasamos pistolas armas en realidad no es un vendedor de alfombras alguien quería estar a solas y quería hacerlo es que tenía que hacer pero mira esto por fin lo tengo y es tal como lo dije eso llevo a esto y esto nos trajo aquí aún no yo en el suelo es una vida llena de clamor no vamos admítelo todo esto te encanta tanto como no 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 llamo en serio entonces por qué no das media vuelta y te vas yo yo irme jaja qué gracioso escopetas porque no qué mierda que sólo tenía dos genial bien dame una mano con esto bien 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 lindo que fue una buena rima vamos no muchachos entrada secreta aquí que hay allá abajo solo hay una forma de saber otra respuesta evasiva esperabas algo diferente muy bien estamos a salvo vengan aquí abajo es sólo una cisterna seguro que este es el lugar correcto si tiene que serlo para la reina isabel si para encontrar la ciudad perdida de uvar si la atlántida de las arenas aquí debajo de esta ciudad no no está en el medio del desierto de rubaljali este lugar justamente te dice cómo encontrarlo supuestamente este lugar me parece familiar este lugar me parece familiar espera un minuto esto es lo que francis drake escribió en el dorso del mapa bueno vamos a fijarnos estos son los mismos pilares muy bien seguramente francis drake realizó estas notas cuando estuvo aquí abajo es bastante crítico pero creo que podemos resolverlo estos orificios deben ser importantes estoy seguro de que debemos encontrar la correcta como haremos eso hay muchos orificios en esta sala bien seguramente haya otra pista busquen en los alrededores nos falta algo parece que existe algún tipo de mecanismo allí algo tocó mi mano hay un mensaje escrito en aquella pared tiene símbolos senokianos seguramente drake lo dejó aquí puedes descifrarlo lo intentaré la luna nos mostrará el camino la luna aquí abajo no me quedaré en este lugar hasta la noche apuesto a que es una adivinanza lo anotaré en el mapa vas a escribir el mapa de 400 años de sir francis qué no le importará no le importará nada ¿Esto significa algo para ti? Sí, eso creo. ¿Y si me paro aquí? ¿Alguna idea? Bien, marcó tres pilares. Creo que debemos accionar las tres palancas. ¿Todos al mismo tiempo? No pondré mis manos en ninguno de esos orificios. Vamos. Debemos accionar los interruptores al mismo tiempo. ¿Qué intentas resolver? Estoy tratando de alinear el mapa con los pilares de esta sala. Debo encontrar el lugar correcto. Debemos encontrar el punto correcto. ¿Qué pasa si te paras en ese símbolo de la luna? Vamos bien. Sally, vete a aquella columna. Elena, encárgate de la que está cerca de aquella pared. Yo me encargo de esta. Bueno, estírate y encuentra la palanca. ¿En serio? Creo que debemos accionarlas al mismo tiempo. Bueno, pero ¿sí estás equivocado? Sí, me gusta este brazo, Nate. Lo uso todo el tiempo. Solo hazlo. Uno, dos, tres. ¿Estás seguro de que es la palanca correcta? Escuchen. ¿No se los dije? Dita, sé. ¿Ha funcionado? Sí. Bastante asombroso. Oh, bien. ¿Por qué este gran secreto todos estos siglos? ¿Qué pensaba Isabel que Drake iba a encontrar? No lo sabemos exactamente. Un tesoro, supongo. ¿Qué si no? Las riquezas enterradas de una civilización perdida. Por supuesto, nunca es tan sencillo, ¿no? Pocas veces. ¿Y esos idiotas con trajes negros? Imagino que están buscando lo mismo, ¿verdad? Sí. Son hombres de Marlow. Hora de elegir. Son hombres de Marlow. Bueno, vamos a ir a la izquierda. A ver si tenemos suerte. ¿Qué tipo de símbolos son esos? Nunca vi nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Alguien dispersó los engranajes por toda la sala. ¿Crees que fue Sir Francis? ¿Quién sabe? Bueno, esperemos poder resolverlo. Estaremos atrapados aquí hasta lograrlo. ¡Ey! Por aquí. Hay otro engranaje en aquella cornisa. No. 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 Buena idea. Fíjate si puedes pasar por ahí. ¡Ahora sí! Bien. ¡Qué pendejada! Tantas pendejadas para que fuera esa. ¿Estás tan seguro de que es el tesoro lo que buscan? Bueno, todas las partes que flotan, esto me pone los pelos de punta. ¿Quieres pena aquí arriba, muchachos? Voy a fijarme. Bien. 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 Sali, dame una luz. Muy bien. Aquí vas. ¡Baltición! Bueno, eso no funcionó. Bueno, eso tampoco funcionó. Creo que no era así tampoco. Bueno, eso tampoco funcionó. ¿Cómo va todo, chico? Debo alinear estas piezas de la estatua con el mural de la pared. ¿Crees que desde el lugar correcto todo eso tendrá sentido? Eso es lo que espero. ¡Baltición! ¡Baltición! ¿Ey, estás bien allá abajo? Debo alinear estas piezas de la estatua con el mural de la pared. Creo que no era así tampoco. ¡Baltición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has detenido a preguntarte por qué? ¿Qué quieres decir? No lo sé. Todo este lugar parece un tipo de... Advertencia, eso es todo. Ah, parece un tipo de bracero adornado. Necesito una antorcha para iluminar. Ah, me iría al infierno. Vaya. Como es arriba, es abajo. Sally, es una especie de mapa celestial. Tiene sentido. Los árabes usaban las estrellas para guiarse por el desierto, como los marineros en el mar. Es verdad. ¿Entonces puedes encontrar la ciudad perdida siguiendo las constelaciones? Si tuviera un sextante, sí. No estuve tanto tiempo en la marina por nada, ¿sabes? Yo pensé que te la pasaste buscando ese acto del sexto. ¿Qué? Ah, no importa. Hey, ¿te podrás memorizar esto? Sí, bueno, pero tendríamos que anotarlo, ¿no? No, realmente no te lo recomiendo. Hey, chicos, miren esto. Ah, bueno, pero qué alegría. ¿Escucharon eso? Oh, no. Esperen, ¿qué es eso? Aléjense de las paredes. Sostén esa antorcha, niño. ¡Oh, mierda! Estas son más agresivas. Genial. Coños, la luz no parece importarles mucho. Sigue moviendo esa antorcha. Elena, usa tu escopeta. ¡Oye! Tenemos que salir de aquí. Bien, manténganse detrás de mí. ¡Cuidado! ¡Continúa disparando y sígueme! ¡Detrás de ti! ¡Priza! ¡No paren! ¡Ah, están por todos lados! ¡Sami, sigue disparando! Creo que podemos pasar por allá arriba. Debemos abrir esta puerta. ¡No cede! Quizás podamos abrirla desde el otro lado. Trata de resistir con esto. Ayudaré a Elena desde esta edad. ¡Haz lo que puedes! ¿Cómo va todo, Elena? ¡Sali, necesito más municiones! ¡Sali, necesito más municiones! ¡Sali, lo necesito ya! ¡No! ¡Oh, no! Trata de resistir con esto. Ayudaré a Elena desde este lado. ¡Haz lo que pueda! ¿Cómo va todo, Elena? ¡Elena! ¡Estás bien ahí! ¡Ay, necesito más municiones! ¡Un segundo, chico! ¡No, no necesito ya! ¡Aquí! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¿Cómo va todo? Creo que lo he encontrado. ¡Bueno, abre la puerta! ¡Bien, Elena! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Oh, no! Ya me harté de todos esos bichos horribles. Espera, ¿los conocías? Pensabas decírmelo más tarde, ¿no? ¡Ey! Miren esto. Que el mundo no te engañe con su belleza. Es el sueño del soñador. Un espejismo en el desierto. Se te servirá una taza de muerte. ¡Qué bueno! ¿Está todo en español? Sí. Sí, seguro fue Drake. Bueno, a ver... A ver si entiendo. Drake navega a miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Y cuando llega hasta aquí, esto le resulta suficiente para darse la vuelta, volver a casa y ocultar las pruebas de su viaje. ¿Exacto? Pero tú... Tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sally. A ti te escucha. Dile que se detenga. Sí, Sally. Por favor, golpéame. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos. Solo estamos bromeando. Escucha. Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella. Sabes dónde encontrar la ciudad. Y Marlowe no. ¿Por qué eso no te basta? El pájaro negro sol, si te ha gustado lo que ves aquí, suscríbete ya, comenta y salva a Neita André, gracias por vernos.